...para presentarles a los señores transportistas la fórmula que le han presentado y que de hecho ha generado el reconocimiento de quienes están acá. Pero, y yo no conozco las cifras, son testigos, los señores transportistas yo ha guardado acá mientras ustedes han estado trabajando, así que no conozco las tendencias que ha aludido usted. Sin embargo, yo quisiera exhortar que se pudiera hacer un esfuerzo final para poder satisfacer la demanda porque vamos a dinamizar, entiendo yo, las devoluciones con un sistema más rápido, digital, y hay la voluntad de trabajarlo en el mediano plazo en una mesa de trabajo y yo me ofrezco de voluntaria a través de la Comisión de Defensa del Consumidor en poder acelerar. Y quiero que me entienda, pero necesitamos un esfuerzo final, siguen las vías cerradas, y yo creo que podríamos hacer quizás un cuarto intermedio chiquito, no quiero salirme, no quiero asumir funciones que no me corresponden. Pero creo que podemos sumar esfuerzos finales para llegar a un acuerdo, señor viceministro, no manejo cifras, y solo es mi buena voluntad de poder cerrar un acuerdo final con los señores transportistas, y le pido que me entienda, pero estamos bastante tiempo, y no es por el tiempo que tengamos acá sentados, tomando agua, con aire acondicionado, sino que hay gente que está en la vía, hay productos que se están malogrando, un esfuerzo final, por favor. A ver, sí, señora congresista, yo justamente es lo que estoy tratando, nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo como gobierno en poder llegar y sustentar las cifras que estamos ofreciendo, y es por ello también que estoy invocando a que también la otra parte, porque una negociación significa que las dos partes tratan de acercarse, entonces yo estoy pidiendo un esfuerzo a los transportistas, que esta situación coyuntural, momentánea, que puede variar en cualquier momento, porque estamos estableciendo también que vamos a seguir conversando los otros temas que ustedes han planteado, o sea, no es que esto se cierre acá el día de hoy, hay otros temas que ustedes han propuesto, que tenemos que seguir conversando, vamos a revisar junto con el ministerio, pero que nos van a dar soluciones que van a ir caminando a un plazo, digamos, como usted dijo, mediato, ya no inmediato, entonces yo, por eso digo, el día de hoy, establecer, cerrar de una vez este tema, para, digamos, no forzar, digamos, a que la gente pueda estar todavía manteniendo una medida de fuerza, sino simplemente levantar, acordemos lo que estamos acordando, y posteriormente vamos a establecer otras medidas que los van a favorecer, o sea, no es que esto cierre acá, sino que hay una serie de medidas adicionales que vamos a establecer que sí los van a favorecer, entonces yo, por eso es que yo pido también a los señales transportistas para que ellos también hagan un esfuerzo y cerremos el tema como estamos planteando en este momento, por favor. Una, me parece que este es un primer inicio y sería importante que se forme una comisión al margen de que, ya que nos lleguemos a un acuerdo, a que lleguemos a, ya estamos llegando a un acuerdo en cuanto al precio, y a eso, creo, 10 centavos más, 10 centavos menos, no debería ser mayor problema, nos ponemos de acuerdo ahorita, lo importante también que se forme una comisión para que se revisen los precios, a futuro, esa distorsión que hay de fijar los precios, ¿no? Y que de ahí participen miembros, dos, tres miembros de este gremio empresarial de transportistas, para que siempre se haga cada año un congreso así, para no estar en este tipo de problemas. Yo lo que digo es, lo podemos someter a una votación, voy a pedirle a, les pediría por favor que ustedes nos tomen el receso necesario para poder de repente conversar con los ministros y ajustar ese precio. Gracias. Señor Viceministro, en realidad el precio del día de hoy está en 8.01. Usted ha hecho un pequeño esfuerzo a llegar a octubre a 7.72, o sea, 30 centavos. Lo que le estamos pidiendo es algo muy pequeño realmente, un esfuerzo chiquitito que usted puede dar, como vuelvo a repetir, es la voluntad política realmente la que digamos de primar en este momento. Hace poco era un sol 40 el selectivo de consumo y de pronto ahora está un sol 70. Es un juego que hacen ahí ustedes. Entonces, si ustedes pueden hacer un juego para que el precio suba por un lado, ese juego que no, como les digo, ¿no? Ustedes también lo pueden bajar, ustedes también lo pueden bajar. Y no le estamos pidiendo mucho, estamos pidiendo una buena señal, estamos hablando de 30 centavos más. Cuando nosotros, en todo este tiempo, usted nos ha bajado, ha bajado el combustible 10 centavos, 10 centavos y ahora 20. Pero cuando ustedes suben, suben 50, 60 centavos de frente de golpe y hasta 80. Entonces, yo creo que, yo le pido, le ruego, no solamente por todos los transportistas, sino por todas las personas que estamos en esta situación, señor Ministro. Sí, como le digo, a ver, yo quiero que mantengamos la proporción de las cosas. Nosotros, como usted dice, efectivamente, digamos, el análisis técnico, económico que habían hecho inicialmente los representantes de Petro Perú, fue de 20 centavos. Es decir, sobre esa base nosotros estamos aumentando no solamente 20 más, sino casi 30 más. Es decir, de lo que nosotros pensábamos o lanzamos como una propuesta, estamos yendo casi 150%, más del doble, dos veces y media de lo que habíamos propuesto inicialmente. Yo creo que, de parte del gobierno, es un gran esfuerzo y por eso es que yo les pido, también ustedes, un esfuerzo, como dice la diferencia, es muy chiquita, para que ustedes hagan el esfuerzo de aceptar ello, porque ir más allá, como le digo, ya es entrar a chocar con otras, digamos, situaciones económicas que, digamos, nos van a motivar a mover otras cosas. Eso lo estamos tratando de mover dentro de las márgenes que podemos manejar los ministerios que estamos acá. Y lo otro sería ya meter mano a una bolsa para poder compensar lo que estamos dejando de, digamos, los cediendo por este lado. Y eso sería, como le digo, hasta cierto punto de vista, irresponsable. Entonces, son decisiones que tenemos que tomar. Como dicen, la diferencia es muy pequeña y yo por eso invoco, para que ustedes puedan tomar más bien la decisión, como entendimos al principio, que ya se había tomado y simplemente era que agilicemos algún trámite para la devolución de la otra parte. Entonces, yo creo que sí, yo creo que es, como le digo, el esfuerzo sí lo hemos dado. Hemos, dos veces y media lo que habíamos propuesto inicialmente, yo creo que es un gran esfuerzo por parte nuestra. Yo quiero un esfuerzo también, una voluntad de ustedes para poder cerrar el tema de una vez. Para entender bien, para entender bien, quiero entender bien lo que están proponiendo. Bueno, habíamos dicho que si se aplicara la reducción de IGB más lo que hemos ofrecido, llegaríamos a 11.38, ¿no? Y lo que estás pidiendo es 11.26, o sea, 12 céntimos más. Que como Carlos bien está diciendo, es un diferencial bien chiquitito. Aunque sea chiquitito, no lo podemos aprobar nosotros, porque no tenemos margen de maniobra para eso, como dice Carlos. Pero para entender bien, si así fuera, y no estoy diciendo que así va a ser, si así fuera, el otro componente que es la reducción de IGB, iríamos por el proyecto de ley del Congreso. O sea, tendríamos que colocarnos en ese escenario, porque como bien ha explicado la congresista, cualquier cambio en el enfoque de ese proyecto de ley es regresar a cero. Permítame, permítame. Exactamente. En eso estamos de acuerdo. Pero como me quiero estar bien seguro, porque como ya me van aumentando piezas, quiero estar bien seguro de dónde estamos. Solamente permítame una intervención en relación a lo segundo que usted acaba de mencionar. El proyecto de ley, como bien dice el congresista Pasa, es copia fiel de los proyectos... Gracias.